En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Cuando se hace un estudio sobre el lugar teológico de la Madre de Jesús, la Virgen María, siempre hay la tentación de los dos extremos. Un extremo es presentarla como una especie de semidiosa, y otro extremo es presentarla como si fuera, dice la gente, una mujer más. Un remedio para evitar esos extremos es recordar lo que es la teología. En la teología, a nosotros lo que nos interesa no es agrandar a la gente ni achicarla. Lo que nos interesa es partir del dato revelado, ver cómo ese dato ha sido recibido en la comunidad creyente, podríamos decir la evolución que ha tenido en la comunidad creyente, y tratar de establecer de un modo sistemático lo que se puede afirmar. Y ese es el proceso que nosotros vamos a hacer en nuestro curso. Nosotros tomamos la base de la escritura, miramos lo que aparece en los textos, qué es lo particular de cada texto, y a partir de ahí queremos construir nuestro argumento teológico. Entonces vamos a apoyarnos en los textos, vamos a tomar textos de los Evangelios sinópticos y textos de la Carta de San Pablo a los Gálatas. Vamos a irlos viendo uno por uno. Y a ver qué encontramos ahí. Como es de rigor en estos casos, nos acercamos al texto original, al texto en lengua griega. No somos expertos en griego, pero sí es necesario ir al texto crítico, al texto original. Por ejemplo, para darnos cuenta, cuáles son aquellas palabras, aquellos verbos que se van repitiendo y que tienen un determinado sentido. Eso es fundamental. Así se hace teología. Repito, no intentamos ni agrandar ni achicar a las personas, sino más bien buscar con fidelidad el mensaje. La Constitución de Iberbum, del Concilio Vaticano II, dice que la recta interpretación de la Escritura implica ver qué quisieron decir los autores y luego preguntarnos qué nos dice Dios con lo que ellos dijeron. Es esencialmente lo que vamos a intentar en esta ocasión. Entonces vamos a irnos a San Marcos. Vamos a irnos a San Marcos y encontramos aquí, bueno, primero va a salir otro texto, pero ya vamos para Marcos. No nos preocupemos. Vamos a irnos a San Marcos. aquí tenemos Mateo. Este es Mateo. Bueno, la página que estoy utilizando nos ofrece el texto de manera interlinear, interlineal. es decir, este es el capítulo primero de Mateo. Estamos partiendo del versículo número 18. Y ustedes pueden notar lo que aparece. Tiene varias columnas, tiene varias filas, perdón, en cada versículo. Son cinco. Lo que está destacado en negro, lo que yo voy a destacar ahora aquí, bueno, no es tan fácil, ¿no? Este que dice tú, de, Jesús, Cristo, Génesis, Jutos, en. Este texto, esto por donde estoy pasando el cursor ahora, eso es obviamente el texto griego. Lo que aparece en la línea de abajo es la traducción palabra por palabra al inglés. Lo que aparece arriba del texto griego es la traducción es lo que se llama la transliteración. Es decir, tomar los caracteres griegos y pasarlo a caracteres latinos. Por ejemplo, mira, aquí tenemos la palabra Christú que está en genitivo. El nominativo es Christos. Entonces, ahí tenemos a Christú. y este Christú este Christú aparece aquí transliterado. Observa que me da una primera definición ahí. Christú significa el ungido, el Mesías, el Cristo. Si yo abro, si yo abro esa palabra, entonces me da más explicaciones sobre Christú. Aparece 254 veces, ¿cierto? Y me da aquí los principales pasajes. genéseos Jesú Christú huyú David. Ese es un lugar donde aparece. Y luego aparecen algunas de las principales traducciones pues al inglés. Ese es el pasaje en el que estábamos. Era este. Jesú Christú Génesis. entonces esa es la manera, eso es lo que significa esta fila, que es la fila de la transliteración. Entonces, la fila central es el texto griego, la fila que está en rojo es la traducción palabra por palabra al inglés, la fila que está arriba del texto griego es la transliteración. Lo que aparece arriba, estos números que aparecen arriba son el estudio, diríamos, el estudio exegético del texto griego según un autor muy valorado en el mundo protestante y en general en el mundo exegético es lo que se llama la concordancia de Strong. Strong es este autor y entonces él va estudiando palabra por palabra. Por ejemplo, aquí tenemos Cristo, si yo me voy a la palabra esta, ¿por qué aparece con un número? Porque en la concordancia de Strong cada palabra tiene un número. Esta es la palabra número 5547. entonces aquí aparece un estudio sobre lo que es esa palabra según ese diccionario o concordancia de Strong. Vamos a abrirlo por ejemplo y a mirar lo que nos ofrece. A ver aquí cómo hacemos. Aquí nos vamos a ir para el siguiente. Eso es. Entonces en la palabra 5547 de la concordancia de Strong se estudia la palabra Christos. Entonces fíjate lo que te ofrece. Estas son herramientas de estudio que nos sirven para mariología en este caso, pero sirven para muchas cosas, incluso para resolver ciertas dudas en la predicación. Entonces mire lo que trae la concordancia de Strong. Significado general Christos significa el ungido, el Mesías, el Cristo. Aquí aparece la palabra original Christos Christou. Entonces ahí ya me indica cómo hay que declinar esa palabra. ¿Qué es? Se trata de un sustantivo masculino. ¿Cómo se translitera? O sea, cuando se pasan de caracteres griegos a caracteres latinos, se translitera en ¿cómo se llama? En inglés lo suelen transliterar como aparece ahí. Christos. Luego trae la pronunciación, luego la definición, luego el uso. Y luego aparece la concordancia de principales textos en inglés. ¿Qué esta es? Estos son estudios adicionales, por ejemplo, de la NAS, de Tayers y así sucesivamente. Son las herramientas exegéticas básicas que utilizamos ¿para qué? Para llegar al texto, para acercarnos al texto. En este caso, nos vamos a Mateo, ya dije, capítulo primero, versículo dieciocho. Ese Mateo, ese texto de Mateo, nos presenta el origen de Cristo. Pero aquí hay una primera observación que hacer. Observa que dice aquí el origen, ¿cierto? Aquí estoy señalando la palabra Génesis. Dice, tú de Jesú Christú he Génesis Jutos en. Entonces, Génesis significa, significa que aquí lo traducen como el nacimiento, pero uno se da cuenta que Génesis está emparentado con la palabra que aparece al principio del capítulo primero de San Mateo. Fíjate cómo aparece aquí. Biblos Génesis Génesis Jesú Jesú Christú. Génesis y en el texto que estamos viendo el versículo 18 dice Génesis. Claro, estamos con la misma raíz, es la raíz que sirve para decir un gen y para decir la genética, es la misma raíz. entonces, esa es la raíz que aparece ahí, la raíz que indica el origen. Aquí, Géneseos se refiere a la genealogía y Génesis que tenemos en el versículo 18 se refiere al nacimiento. Pero aquí es donde empiezan las preguntas de uno. Uno dice un momentico, este Génesis que está aquí significa exactamente eso, nacimiento, es ahí donde ayuda, vamos a hacer el ejercicio en esta ocasión, es ahí donde ayuda a mirar estos otros textos. Entonces, este por ahora lo cerramos, este por ahora lo cerramos y vamos a ver qué nos dice de Génesis y aquí aparece algo muy interesante, Génesis no significa solamente nacimiento, significa el origen, eso es interesante, entonces nos están contando sobre el origen de Cristo, no es solamente el nacimiento, puede ser el nacimiento, puede ser el origen, fíjate que esta, aquí nos enseña algo muy importante, dice, este fue el texto que ya vimos, Mateo 1, 1, Biblos Géneseos Jesucristú, entonces, en la palabra Génesis nos presenta Géneseos, ah, entonces si es la misma palabra, fíjate que es lo mismo que nos indique aquí, Génesis Géneseos, entonces, en el Evangelio según San Mateo, capítulo primero, versículo primero, dice, Biblos, o sea, libro, Biblos Géneseos Jesucristú, y después dice, Génesis, y es la misma palabra, solo que Génesis está en nominativo, y Géneseos está en genitivo, así es como uno va aprendiendo las cosas, entonces, aquí la palabra de origen es Génesis en Mateo 1, 18, y si yo me devuelvo aquí a Mateo 1, encuentro que aquí está Géneseos, fíjate que esta es la palabra 1078, ¿sí? en la concordancia de Strong, y si yo me voy aquí al versículo 18, sin pasarse por favor, me doy cuenta que de nuevo es la palabra 1078, es la misma palabra, entonces quiere decir que Mateo nos está hablando dos veces del origen de Cristo, eso no lo nota uno si uno se queda solo con la traducción en inglés, porque fíjate como dice la traducción en inglés palabra por palabra, now of Jesus Christ the birth, fíjate la palabra que utilizó birth, el nacimiento, en cambio si yo me voy a Mateo 1 1 la palabra que utiliza es book of the genealogy, entonces apenas pasas del griego a las traducciones te das cuenta que este tipo de unidades textuales se pierden, por eso es tan importante fortalecer nuestro estudio, nuestro estudio de lenguas bíblicas y aunque uno no sea experto, yo de ninguna manera me considero experto, sí que es necesario, sí que es conveniente el volver a ese texto, porque hay cosas tan sencillas como esta observación que estamos haciendo, que no las ve uno en las traducciones, supongamos que yo intento escribir Mateo 1 18 para buscarlo en internet, una de las páginas de internet que más se utilizan es esta que se llama Bible Gateway, que tiene versiones en muchas lenguas, entonces vamos a abrir, vamos a abrir aquí Bible Gateway y a ver qué encontramos sobre el nacimiento de Cristo, entonces mira lo que dice esta traducción dice el nacimiento de Jesús el Cristo, o sea que ya desapareció la palabra Génesis completamente, el nacimiento de Jesús el Cristo, eso está muy interesante y si yo quiero, si yo quiero quedarme únicamente, vamos a mirar todo el capítulo primero de San Mateo, en esta versión en español que se llama la nueva versión internacional, mira como traduce aquí, tabla genealógica, este es el genéseos del griego, aquí ya lo puso como tabla genealógica, y te acuerdas como empezaba allá, biblos genéseos, entonces, esto es lo que uno se pierde cuando llega a las traducciones, realmente ninguna traducción se salva, vamos a tomar por ejemplo otra traducción al español, una que es muy conocida al español es la Biblia de las Américas, entonces tomamos la Biblia de las Américas y volvemos a buscar a ver qué nos dice, este se mantiene un poquito más cerca, el libro de la genealogía de Jesucristo, aquí lo tienes, ¿no? Ahora veamos el versículo 18 cómo nos lo presenta, el nacimiento de Jesucristo, o sea que un dato, un dato muy importante, se está perdiendo, a ver, pues vayamos aquí al capítulo primero, un dato muy importante se está perdiendo, y es que cuando Mateo nos habla del origen de Jesucristo, por una parte presenta el origen de Cristo, diríamos, entroncado en la historia del pueblo de Dios, nosotros ya tuvimos una charla sobre ese recorrido de la historia de salvación, y te acuerdas que empezamos por Abraham, eso es lo mismo que encontramos aquí, entonces dice, Biblos Geneseos, Jesucristú, libro de la generación, o libro del origen de Jesucristo, Juyú David, Juyú David, hijo de David, Juyú Abraham, hijo de Abraham, entonces, Mateo nos está presentando por una parte, el origen de Jesucristo entroncado, por así decirlo, en la historia del pueblo de Dios, esa primera versión, va desde el versículo primero, pues ocupa toda la genealogía, ¿no? ¿Hasta qué versículo? hasta el versículo 17, donde dice, Pasay un haigeneai apó Abraham, geos Dawid, geneai decatesantes, decatesares, todas, así pues, todas las generaciones, desde Abraham, apó Abraham, geos Dawid, hasta David, geneai decatesares, catorce generaciones, ahí hace como el sumario, entonces, ese es el versículo 17, luego dice que hay catorce generaciones, desde David hasta el destierro, y catorce generaciones, desde el destierro, hasta, ¿hasta qué? Vamos a ver hasta dónde dice, caí apó tes metoiquesías, babilonos, desde el destierro, que literalmente es desde que lo sacaron, a Babilonia, geos tu Christú, hasta Jesucristo, geneai decatesares, catorce generaciones, entonces, la primera historia del origen de Cristo, lo conecta con los grandes momentos de la historia de la salvación, Abraham, el destierro, no, perdón, Abraham, David, de David al destierro, y del destierro a Cristo, esa es la primera historia del origen, pero ahora nos va a contar una segunda historia del origen, porque utiliza la misma palabra, la palabra Génesis, tú de, así pues, el origen de Jesucristo, tú de, Jesucristo, Génesis, esto en griego, ¿cómo se articula? Génesis es el origen, tú, Jesucristo, de, Jesucristo, en, es, o, digamos, sucedió así, de esta manera, aquí viene un verbo que es terrible para pronunciar, pero que es muy importante porque es un verbo que conecta a Mateo con Lucas, y si lo pronuncio un poquito mejor, Jesucristo, Jesucristo, porque esta es una Z, Jesucristo, 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 mira como lo traducen en inglés, having been pledged, que significa habiéndose comprometido, este es el verbo, este es el verbo que describe la relación entre María y José, por eso es tan importante, demos un salto, demos un salto a Lucas, para que veamos donde vuelve a aparecer el mismo verbo, este es el relato de la Anunciación, Lucas 1, 26, en de tomení tojecte, apestalejo ángelos Gabriel, apotu ceú, eis polintes galilayas, entonces, en el sexto mes, sexto mes de qué, pues sexto mes de los acontecimientos anteriores, que son el anuncio a Juan Bautista, apestalejo ángelos Gabriel, fue enviado el ángel Gabriel apotu ceú, de Dios, eis polintes galilayas, geónoma, Nazaret, fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea de nombre Nazaret, ¿a dónde? prosparcenon, a una virgen, a una doncella, prosparcenon, parcenos es virgen en griego, prosparcenon, y aquí vuelve a aparecer el mismo, el mismo verbo, mira, emnesteumenen, y resulta que emnesteumenen es el verbo 3423, ah, vea eso tan interesante, 3423, y si yo me voy aquí a Mateo, ¿qué encuentro? me voy aquí, que es nesteutheises, que es el 3423, es el mismo verbo, es exactamente el mismo verbo, este verbo es muy importante, pero de nuevo, fíjate cómo cambia la traducción, en Mateo encontramos aquí, miremos la traducción en inglés, en Mateo dice, having been pledged, esa es la traducción en inglés aquí, se utiliza el verbo pledge, que es el que indica una declaración solemne en inglés, una declaración solemne, un compromiso, por ejemplo, cuando en inglés se dice, I pledge, significa, yo me comprometo, ah, yo voy a hacer tal cosa, entonces, es como en la línea de compromiso, mientras tanto, mira cómo traducen aquí, dicen, to a virgin, betroth, betroth, y betroth, ¿qué es? pues betroth, fíjate que ya es un verbo completamente diferente, por eso, ya no insistiré mucho más en eso, pero es para que nos demos cuenta la importancia de ir a los textos originales, y todo lo que ustedes puedan dedicar, así con paciencia, con amor, acercarse al texto griego, es realmente aprovechado, pero tenemos que estudiar ese verbo, entonces, ese verbo es muy importante porque es el verbo que describe la relación entre Jesús, perdón, entre José y María, mira cómo aparece aquí, la frase completa en Mateo es la siguiente, tú de Jesús Cristo que Génesis Jutos en, Jutos en, y luego dice, Nesteuceises Tesmetros Autumarías Toyosef, ¿qué es eso? pues aquí es donde viene esta parte, aquí es donde nos interesa esta última fila de la que no hemos hablado, nos describe en qué situación gramatical se encuentra la palabra griega, entonces aquí nos dice, fíjate que tiene una V, una V corta, ahí la ves, ¿no? a ver, agrandemos esto un poquito, un poquito, exactamente, ahí se puede ver todavía un poquitico mejor, entonces, en el, en este, en este verbo, es un verbo, pero es un verbo que se encuentra en participio, ya lo vamos a ver, Nesteuceises, fíjate lo que dice, la V indica que es un verbo, por ejemplo, este Jutos es un adverbio, este D de aquí es una conjunción, entonces nos va diciendo qué parte de la frase es, y ahora nos vamos acá y encontramos que Nesteuceises es un verbo, pero un verbo, ¿cómo? Pues resulta que es el participio pasivo, participio pasivo de Aoristo del verbo, ya vamos a estudiar ahorita el verbo, porque repito, ese verbo es clave, porque es el verbo que nos habla de cómo era la relación entre José y María en el momento de la Anunciación, entonces, es un verbo, está en participio pasivo de Aoristo, y obviamente tiene que estar, nos dice aquí, tiene que estar en genitivo femenino singular, ¿por qué es femenino? porque se va a referir a María, ¿por qué es singular? porque es una sola mujer, ¿y por qué es genitivo? bueno, ahí es donde tú vas a, ahí es donde tenemos que responder por qué es genitivo, pues básicamente, lo que sucede es que el genitivo en griego cumple funciones que en otras lenguas tiene otra declinación que es el hablativo, es decir, para describir una circunstancia que está dada, o sea, que realmente lo que está diciendo aquí es que una, una, en singular, una mujer se encontraba en una condición, se encontraba, ¿por qué sé que se encontraba? ¿por qué lo sé? porque es Aoristo, ¿y por qué digo se encontraba? o sea, ella recibe la acción porque es un participio pasivo, Nesteuceises, bueno, mientras tanto en Lucas, ¿cómo aparece? En Lucas aparece de la siguiente manera, dice que el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, y dice, Prosparcenon Em Nesteumenen, Em Nesteumenen, esta Epsilon que aparece aquí, no la teníamos en Mateo, en Mateo dice, Nesteu Feises, en Lucas dice, Em Nesteumenen, claro, si uno conoce un poquito de Y, uno se da cuenta que este también es un participio, este Nesteumenen es necesariamente un participio también, miremos cómo nos explica la parte gramatical, el análisis gramatical aquí, nos dice que es un verbo, que es un participio perfecto de voz media o de voz pasiva, y que está en acusativo femenino singular. Bueno, ¿por qué aquí está en acusativo? antes estaba en genitivo, ¿por qué aquí está en acusativo? Pues está en acusativo porque resulta que esta preposición pros exige que lo que sigue venga en acusativo, por eso también parthenon, pros parthenon, pros significa hacia dónde, ¿no? Entonces, hacia una virgen, esta es parthenon, hacia una virgen, entonces, en griego la preposición pros exige que lo que sigue, es decir, hacia donde tú te diriges, va en acusativo. Entonces, ¿aquí cómo está? Pues aquí está, pros parthenon, emnes teumenen. Nuevamente, hay que notar una cosa, hay que notar que se trata de un participio, allá también era un participio, allá era un participio de auristo, que indica una acción pasada, aquí es un participio perfecto o de pasado perfecto, que indica una acción pasada y concluida, por eso aparece esta épsilon aquí, porque estamos hablando de una voz pasiva de tiempo perfecto. Entonces, emnesteumenen quiere decir una acción pasada, en el momento en el que el ángel le habla a María, ya ella se encuentra en esta condición, en esa condición, ¿qué es qué? Esa condición es la que depende de este verbo, pues ya no le demos más vueltas y vayamos a ver cuál es ese verbo que en la concordancia de Strong aparece con el número 3423. ¿Cuál será ese verbo? Vamos a verlo. El verbo es nesteuo, nesteuo, y ese verbo tiene dos significados, significa casarse, pero también significa comprometerse para casarse. Entonces, aquí tenemos en inglés, pues aquí aparece spouse y también aparece betroth. Betroth. ¿Qué característica tiene este verbo? No es un verbo tan frecuente, no es tan frecuente. aparece, pues, no muchas veces dentro del Nuevo Testamento. ¿Qué significa? Hay como una ambigüedad entonces, porque es estar casado y es estar comprometido para casarse. Mira, spouse es casarse en inglés y betroth es comprometerse para casarse. Uno puede buscar, este betroth, uno lo puede buscar para ver cómo se suele traducir, cómo se suele traducir al inglés, al español, perdón. A ver, ¿dónde estamos? Aquí necesitamos encontrar, a ver, ya lo vamos a encontrar. Muy bien. Si yo hago así, paso acá, paso acá, eso es. Entonces, mira lo que significa betroth en inglés. Formally engage someone to be married. Entonces, formally engage es, es el compromiso solemne para casarse. Es algo como lo que en algunas veces en español se llama una promesa, ¿no? Una promesa de matrimonio. La persona está comprometida. En muchos países, sobre todo países de lengua inglesa, existe la costumbre de dar el anillo famoso anillo cuando ya se llega a este compromiso. Ahí se suele utilizar cuando ya la persona está betrothed, usualmente la mujer, cuando la persona está betrothed, entonces, utiliza el anillo y esa persona ya está comprometida. Se utiliza la palabra fiancé. La palabra fiancé, que me imagino que poco a poco irá entrando también al español significa eso. La mujer que está comprometida para casarse. Entonces, es interesante, es interesante la ambigüedad que aparece en ese verbo. Volvamos al verbo. El verbo es nesteuo, nesteuo. Entonces, miremos algunas, algunas de las concordancias. Aquí aparecen concordancias de Englishman. Pues, Englishman es un autor, no significa simplemente la persona que habla inglés, ¿no? Entonces, la concordancia de Englishman nos presenta varios usos de amnesteuo. Miremos otros usos. ¿En qué otras circunstancias aparece? ¿En qué otras circunstancias aparece este nesteuo? Usted verá que no son tantas tampoco. Entonces, aparece aquí, dice, nesteuzeises, ese fue el que vimos en Mateo, prospartenon, emnesteumenen, comprometida, ¿cierto? Y luego aparece en Lucas 2, Mariam te emneustemene autó, que es cuando María estaba comprometida o estaba, ¿por qué hay esa ambigüedad? Ya vamos a tratar de explicar por qué hay esa ambigüedad. Estaba casada, estaba comprometida. Es algo, es algo interesante, esa ambigüedad que aparece ahí. Bueno, ¿y qué nos dice esta ambigüedad? Pues esta ambigüedad nos está diciendo cómo se celebraban los matrimonios entre los judíos. Resulta que entre los judíos había dos, dos etapas, dos etapas en la celebración del matrimonio. Uno era el compromiso matrimonial, que era una ceremonia pública, y otro era la convivencia. Lamentablemente, en nuestra sociedad del orden se ha cambiado. Ahora la gente primero convive y después se compromete para casarse. Sí, se compromete. Entre los judíos era al revés, es decir, primero estaba el compromiso ante la comunidad. Esto muestra dos cosas. En primer lugar, muestra el valor de la palabra. como vamos a examinar ahora en el texto de Mateo, nos vamos a dar cuenta que, aunque era un compromiso que todavía no implicaba convivencia, o sea, no había relaciones entre ellos, relaciones íntimas, aunque era un compromiso, ya daba todos los derechos propios del esposo sobre la esposa y de la esposa sobre el esposo. Derechos fundamentalmente relacionados con la fidelidad. Si ya ella está comprometida con él, con este verbo que ya aprendimos, el verbo nesteuo, aquí tenemos nuestro verbo nesteuo, si ella está comprometida con él y ella por alguna razón tiene relación con otra persona, esa es una infidelidad, una infidelidad que podía ser castigada como verdadero adulterio y según la ley de Moisés eso significaba pues matarla, matarla a piedra. Entonces, lo primero que nos enseña esto, los judíos celebraban sus bodas en esas dos etapas. Una primera etapa era el compromiso, ese compromiso era público, todo el mundo sabía que ya ella, así esté viviendo en su casa, ya ella es de él y él es de ella y eso estaba claro, aunque no convivieran. Entonces, nos muestra el valor de la palabra en primer lugar y en segundo lugar nos muestra algo muy bello y es precisamente lo que acabo de decir en estas dos frases. Cada uno ya es del otro, ella es de él, él es de ella y eso ¿qué indica? Eso indica que por ejemplo nadie tiene poder sobre el cuerpo de José sino María. Esos son los derechos que da el compromiso, el solemne compromiso matrimonial y nadie tiene poder sobre el cuerpo de María sino José. Nadie sino José. Entonces la carne de María, carne en el sentido de cuerpo, la carne de María es de José. le pertenece a ella por naturaleza y le pertenece a él por la palabra matrimonial. Este dato es muy importante porque es el que nos va a ayudar a entender qué relación se establece entre José y Jesús. La carne de María, el cuerpo de María ya es de José. Esa es la razón por la que se aplica, la razón por la que se aplica la drástica ley del adulterio o contra el adulterio en caso de que hubiera infidelidad. Entonces todo eso tiene que ver con este verbo, el verbo unesteuo. Y dice uno, bueno, pero ¿por qué nosotros tenemos dos verbos en español? Decimos ella está comprometida o ella es la prometida de tal persona y luego decimos ya se casaron. Nosotros utilizamos dos verbos. En inglés se utilizan expresiones también parecidas, ¿no? Bethrow pues, ¿qué está indicando? A ver, miramos aquí en Lucas, volvamos aquí a Lucas, ¿sí? Bethrow está indicando ¿qué? Pues está indicando que hay un verdadero compromiso, eso es lo que está diciendo. Bueno, hay un verdadero compromiso. Y luego, ¿qué otra palabra se utiliza en inglés? Married. Están casados. ¿Por qué nosotros tenemos dos palabras y ellos tienen una sola? Porque en el fondo para ellos era una sola realidad, para los judíos en general, era una sola realidad. O sea, si ya ella dio su palabra y si ya él dio su palabra, ya, ya son, ya son. digamos que en ese sentido se da una especie de relativización una especie de relativización de la parte íntima, de la parte sexual. Se lo voy a decir de esta manera y esta frase es clave. No es el sexo el que determina la pertenencia. Eso es la importancia del verbo amnesteuo. No es el sexo el que determina la pertenencia, es la palabra. O sea, que ya María es de José sin relaciones íntimas y ya José es de María sin relaciones íntimas. En muchas otras lenguas, el ser de otra persona se asocia demasiado con el tema de la sexualidad. entonces, si solamente cuando ya hay sexo ella es mía o cuando hay sexo también la mujer a veces utiliza ese lenguaje él es mío. Entonces, nosotros le damos una tremenda importancia, nuestra cultura le da una tremenda importancia a la parte sexual. En esta cultura no. Ella es de él por la palabra que se ha pronunciado. Y fíjate que eso tiene mucho sentido bíblico porque porque es la palabra la que crea. En Génesis capítulo 1 es la palabra la que crea. Entonces, el matrimonio es la palabra la que crea. Y por eso el matrimonio de José y María es un verdadero matrimonio porque la palabra de ellos como miembros del pueblo de Dios como pertenecientes a Dios ustedes son míos dice Dios como pertenecientes a Dios la palabra de ellos es una palabra que crea ese vínculo. Y por tanto la carne de María es de José. Esto es importante porque muestra por qué luego Jesús es tratado como hijo de José. Y entonces algunos esto es muy triste decirlo porque ha pasado también en la iglesia católica algunos transportan a ese tiempo los vicios de nuestra cultura y como en nuestra cultura la única manera de que una mujer sea de un hombre es a través de la entrega sexual entonces trasladan eso para decir que necesariamente tuvo que haber sexo entre José y María. no estudia el verbo omnestevo y se da cuenta que no es así es la palabra la que crea una relación diferente. Bueno sigamos con Mateo y vamos encontrando cosas cosas que nos van a confirmar lo que lo que hemos dicho aquí dice aquí ¿Eso qué significa? Antes 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 de ir juntos antes de ir juntos antes de convivir Heurefe ese es el del mismo verbo de Heureka que debe pronunciarse en realidad Heureka Heurefe en gastrí exusa ecneumatos haguiu esta parte es clave esta parte es clave antes de que ellos vivieran juntos o sea si había verdadero matrimonio por el poder creador de la palabra pero resulta que antes de que hubiera convivencia sexual entre ellos Heurefe en gastrí exusa ¿Eso qué significa? Se encontró en el vientre se encontró en el vientre exusa ¿Ese exusa de dónde viene? Pues viene del verbo ejo que si nos ponemos a mirar cada verbo es un poquito demorado pero tenemos este caso se encontró teniendo en el vientre es lo que dice lo que dice literalmente se encontró teniendo en el vientre ese exusa o ejusa aquí ejusa perdón ese ejusa viene del verbo ¿de qué verbo? pues tiene su origen del verbo tener ejusa de dónde viene dice aquí to have to have si nosotros tomamos este verbo y lo abrimos y abrimos este verbo nos damos cuenta lo que aparece es el verbo ejo y ese verbo ejo significa tener bueno no nos detengamos más en eso es una manera diríamos discreta de decir que está embarazada ¿no? geurece en gastrí ejusa se encontró ella teniendo teniendo en el estómago literalmente lo que dice es eso ejusa en gastrí teniendo en el vientre estómago bueno gastrí desde ahí viene estómago pero en general significa vientre entonces se encontró ella teniendo en el vientre o sea se encontró embarazada del Espíritu Santo entonces aquí viene un punto importantísimo porque teníamos ya que es verdadero el matrimonio entre José y María ya ese dato está el matrimonio entre ellos es verdadero y ahora resulta que geurece en gastrí ejusa neumatos hagiu se encontró ella teniendo en el vientre del Espíritu Santo entonces entonces aquí viene un punto que yo por lo menos quizás yo enfatizo demasiado en eso pero yo por lo menos siempre lo subrayo mucho y es que viene a ser el Espíritu Santo ahí si se trata de un matrimonio verdadero que viene a ser el Espíritu Santo porque el Espíritu Santo no viene a reemplazar a José por favor esa frase es clave el Espíritu Santo no viene a reemplazar a José el Espíritu Santo no viene a quitar a José para llegar él entre otras cosas neuma en griego es una palabra de género neutro y seguramente recordamos que Espíritu en la lengua hebrea se dice ruaj y ruaj es una palabra femenina o sea ni siquiera ni en griego ni en ni en ni en hebreo neuma o Espíritu Santo es masculino ni siquiera en género literario pues entonces la pregunta que viene es la pregunta que sigue es ¿a qué viene el Espíritu Santo? ¿en un matrimonio que es real en un matrimonio que es verdadero y en un matrimonio que es expresión del pueblo de Dios o sea podríamos decir un matrimonio que es según Dios y en el cual está Dios ¿a qué viene el Espíritu Santo? porque entonces nos sigue explicando el Evangelio según San Mateo Yosef de pero José Johaner Autés esto es tan bello esto es tan hermoso Johaner debo pronunciar bien el acento Johaner Autés Aner Aner significa el varón Antro posee ser humano en general Aner genitivo andros significa el hombre de sexo masculino en español utilizamos la palabra hombre para referirse a veces a toda la especie humana y a veces utilizamos hombre para referirse a varón por las presiones del feminismo cada vez más se omite el uso de hombre para referirse a toda la especie entonces utilizamos a veces ser humano seres humanos me imagino que después habrá más presión para que siga seres humanas no sé cómo será que siga la cosa pero en griego ese tipo de situaciones no se presentan porque resulta que Aner Aner significa varón un hombre un ser humano de sexo masculino entonces Yosef ¿cómo se describe a Yosef? fíjate que cada detalle es importante Yosef Juaner Autés por favor obsérvense que aquí se dice Autés que por supuesto está en genitivo entonces Juaner Autés ¿qué significa? el hombre de ella ¿recuerdas lo que dijimos? que en el matrimonio ya desde el compromiso lo que en inglés llaman betrothal ya desde el compromiso él es de ella eso es lo que está diciendo aquí Juaner Autés él es el hombre de ella entonces el Espíritu Santo aparece obrando en la mujer que es de él y él es el hombre de ella Yosef de Juaner Autés Dicayos On Dicayos Dicayos significa justo y justo en el Antiguo Testamento es aquel que cumple la voluntad de Dios aquel que es verdaderamente rige su vida verdaderamente por el querer de Dios Dicayos On ese On es el participio activo del verbo ser siendo justo pero José el hombre de ella el varón de ella siendo justo no queriendo exponerla públicamente no queriendo denunciarla Autén se refiere a María y no queriendo este es celos este es el de la voluntad y no queriendo de matiza y autén denunciarla a ella entonces pensó pensó una cosa ese verbo que aparece ahí el 1014 ya lo vamos a ver es un verbo muy interesante porque es el verbo con el que tú te haces un propósito en tu interior ese es un proyecto pero el proyecto que está en tu corazón ebuluce ebulece perdón ebulece lazra ebulece lazra apolisa y autén ebulece lazra lazra ahí viene el ladrón entre otras cosas lazra es secretamente secretamente es un adverbio decidió ebulece lazra secretamente apolusai apolusai significa enviarla fuera o sea divorciarse de ella descartarla autén es María a ella bueno miremos un poquito este verbo que es el verbo del proyecto interior que es el verbo del corazón evoluce ebulece este que lo pronuncio mal ebulece me cuesta trabajo ebulece ebulece bueno pero vayamos directamente a la traducción de ebulece dijimos que era el 1014 el 1014 de la concordancia strong hay muchos diccionarios muy buenos muchos diccionarios muy buenos entonces el verbo es bulomai el verbo es bulomai y que significa bulomai es el verbo del querer pero fíjate querer como querer como intención querer como deseo querer como deseo entonces José en su corazón es una decisión en su corazón secretamente el decide en su corazón secretamente despedirla decidió decidió en su corazón secretamente despedirla tauta de autu en cimecentos en cimecentos y du eso tenía decidido el cuando el ángel del señor catoran en un sueño efane autu se le apareció a el y le dijo acuérdate que antes nos había presentado a Jesús como el hijo de David y aquí aparece José hijo de David yosef yosef huyos david me fobefes para la vein marian ten gunaikasu que es lo que le dice el ángel este es el verbo de la fobia me fobefes me fobefes para la vein me fobefes para la vein marian ten gunaikasu me fobefes para la vein para la vein ese es un verbo muy bonito porque es el verbo de recibir es el verbo de recibir yo recibo por ejemplo recibo la tradición yo recibo el mensaje yo recibo acojo una persona entonces me fobefes este es el verbo de la fobia no temas me fobefes para la vein marian ten gunaikasu ten gunaikasu ahí se puede pronunciar un poco de ambas formas ten gunaikasu este gunaika que es gunaika viene de guné guné es mujer esposa entonces fíjate lo que aparece aquí mira lo que le dice el ángel devolvámonos un poquito devolvámonos un poquitico mira como se describe a jose de jose se dice jo aner autes entonces josef es el aner marías es el varón es el hombre de maría y ahora mira como se describe a maría maría es donde estamos estamos aquí me fobefes para la vein marian ten gunaikasu no temas me fobefes no temas para la vein acoger recibir marian ten gunaikasu entonces maría es la guné josef y josef es jo aner marías o sea que el espíritu santo no viene a destruir el matrimonio ni a cambiar el matrimonio él sigue siendo jo aner autés y ella sigue siendo je guné autú ella sigue siendo la mujer de él él sigue siendo el hombre de ella el varón de ella entonces el misterio de la anunciación no destruye sino que consagra el matrimonio de ellas de ellos y le explica el ángel togar enauté genetén togar enauté genetén lo que ha sido generado lo que ha sido concebido fíjate que nuevo aparece esta raíz que es la de la genética la del génesis togar togar genetén ¿dónde estoy yo? aquí estoy togar enauté togar enauté genetén ec neumatosestin ec neumatosestin togar enauté genetén ec neumatosestin es del espíritu santo es del espíritu santo bueno esto nos sorprende porque por una parte se está afirmando la verdad la realidad del matrimonio de ellos repito en el texto está muy claro que José es a ver si lo puedo decir en griego joaner marías joaner auté el autés el 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 varón el hombre de ella y ella aparece aquí he gune autú él ella es la mujer de él entonces el espíritu ¿a qué viene? ¿qué es lo que hace el espíritu? entonces vemos aquí dice ecneumatosestin haguio texetai de huion caicalese histónum autú y es un texetai texetai ¿qué significa ese texetai? pues vamos a mirar ese texetai ¿qué significa? pues tendrá dará luz yo quiero estar más seguro sobre ese verbo miremoslo aquí por favor miremoslo aquí por favor ese verbo este no es este es el bulomai que es el el querer intencional el querer desde el corazón es el verbo tiktó y el verbo tiktó significa to beget to bring forth ese es el dar a luz bueno no queda la menor duda dar a luz texetai de huion texetai está en tercera persona y observe que cale 6 que es el del dar el nombre está en segunda persona mira aquí lo ves claramente mira texetai si ves que está en tercera persona ese 3 indica que es tercera persona y ahora aquí cale 6 está en segunda persona ¿por qué está con eso? porque la que va a dar a luz es ella pero el que va a poner el nombre según la versión de Mateo en eso hay una hay un contraste con Lucas la que va a dar a luz es ella pero el que va a ponerle el nombre es él literalmente lo que dice es dará a luz un hijo y tú lo llamarás calese isto uno mautu y es un y tú lo llamarás Jesús ¿por qué que lo llamará Jesús? autos gar sosei ton laon autu apoton hamartion auton él porque él salvará al pueblo a su pueblo ¿cierto? laon autu porque él salvará a su pueblo de los pecados de ellos de sus pecados porque él salvará al pueblo entonces la razón por la que se llama Jesús es porque él es el salvador bueno esto es una maravilla entonces ¿cómo debemos entender la acción del Espíritu Santo ahí? aunque parezca muy repetido debo decirlo otra vez claramente la acción del Espíritu Santo no está destruyendo ni perturbando ni disolviendo ni reemplazando la unión de ellos claramente no ella sigue siendo la esposa de él él sigue siendo el esposo de ella ¿qué es un matrimonio particular? por supuesto que lo es pero es que ya sabemos que en el mundo judío lo constitutivo del matrimonio no es el poder de la palabra la sexualidad es otra cosa no es lo más importante no es lo que constituye y por eso podía tratarse de adulta era una mujer comprometida por haber tenido relaciones con otro entonces había un matrimonio a la manera de ellos el hecho de que sea José el que lo llame dentro de esta perspectiva que nos presenta el Evangelio de Mateo indica los derechos de verdadera paternidad los derechos de verdadera paternidad y entonces la pregunta que se hace uno es pero como puede haber verdadera paternidad si no hay unión sexual entre ellos la explicación está en el verdadero matrimonio que ya ellos tenían efectivamente acuérdate lo que insistimos tanto antes la carne de ella es de él la carne de ella es de él entonces el acto que solo puede ser comparado con la creación ese acto de la encarnación ese acto creador a ver no es creación en rigor de términos no es creación por supuesto que no es creación el acto que repito solo es comparable a la creación en el sentido de que es el comienzo de la nueva creación el acto de la encarnación es un acto que sucede físicamente en la carne de María pero realmente en la carne de ambos porque la carne de María es de José voy a hacer una comparación que es burda me disculpan porque lo que voy a decir va a sonar muy horrible pero es la manera para que entendamos esto ¿por qué el adulterio era castigado de una manera tan brutal en el mundo hebreo? porque si un hombre tiene relación con una mujer casada no tuvo relación solamente con ella sino que se metió perturbó la relación de ellos y aún más tomó para sí un cuerpo que no era suyo le quitó al esposo el adultero el que entra a tener relación con la mujer casada le quitó al esposo eso es lo que significa adulterio y eso lo notamos en la manera como se enuncian los diez mandamientos no codiciarás ninguna posesión de tu prójimo y entonces dice ni su güey ni su asno que a mí no me gusta como aparece pero eso es lo que dice la Biblia ni su güey ni su asno ni su mujer es horrible la formulación pero no nos detengamos no nos enredemos con ello lo que quiero destacar es que no se puede tocar a la mujer sin tocarlo a él que es el esposo porque la carne de ella es de él entonces la santificación la acción del Espíritu Santo dos veces nos ha dicho que es el Espíritu Santo la acción santificadora del Espíritu en la carne de María esa acción santificadora en la relación de ellos y esa acción santificadora en José aunque físicamente la encarnación sucede únicamente en las entrañas de la Virgen solamente sucede en la carne de ella físicamente realmente sucede en la carne de ambos ¿por qué sucede en la carne de ambos? porque ya María no tiene su propia carne no tiene su propio cuerpo solamente como suyo solamente para ella el cuerpo de ella ya no es de ella es muy bueno el ejercicio es muy bueno el ejercicio de buscar en las cartas de San Pablo les dejo esa pequeñita tarea pero si lo pueden hacer ahora en los minutos que nos quedan pongan en el chat por favor el texto bíblico donde precisamente San Pablo dice eso que la carne de ella la carne de la esposa ya no es de ella sino de él y el cuerpo de él ya no es de él sino de ella entonces cuando el espíritu cuando el santo de Dios obra en María físicamente está obrando realmente fíjate los adverbios que utilizo físicamente realmente físicamente es algo que sucede solo en María pero realmente sucede en María y en José ¿por qué en José? porque la carne de María es de José porque la carne de María porque el cuerpo de María es de José entonces por una parte hay que exaltar claro el don precioso el don precioso de la virginidad en María sobre ello ya tendremos más ocasión de hablar cuando comentemos de dogmas marianos el don precioso de la virginidad en María hay que destacarlo hay que subrayarlo pero al mismo tiempo hay que tener en cuenta que es una mujer casada realmente casada y que todo lo que le suceda a ella mientras esté el matrimonio es decir mientras ambos estén vivos mientras esté el matrimonio todo lo que le suceda a ella lo afecta a él porque la carne de ella no es solamente de ella el cuerpo de ella no es solamente de ella el versículo 22 dice tuto de jolon tuto de jolon todo esto gegonen sucedió jina pleroce para que se cumpliera para que llegara a su plenitud todo esto sucedió para que se cumpliera lo que decía el profeta la virgen tendrá un hijo que palabra tan difícil de pronunciar para mí estén mezer menuo menon mezer menuo menon ese es el significado de eso es lo que quiere decir la traducción que se traduce como medgemón joseos Dios con nosotros medgemón joseos bueno entonces cerremos esta reflexión sobre Mateo esto nos va a tomar un tiempo pero es muy necesario para hacer buena teología es necesario llegar hasta los textos ya ustedes se dieron cuenta que si uno se queda con las traducciones no 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 con las solas traducciones evidentemente nos quedamos cortos con las solas traducciones no vamos a ir demasiado lejos entonces entonces cuáles son las conclusiones que nosotros sacamos pues nosotros sacamos como conclusión que hay un verdadero matrimonio entre ellos que el texto bíblico trata todo el tiempo a jose como el hombre de ella y a ella como la mujer de él que el espíritu santo no viene a destruir ese matrimonio sino que trae una bendición trae una consagración trae una obra absolutamente única singular de Dios físicamente para María pero si nosotros vamos a ser precisos realmente para ambos hagamos un par de anotaciones para concluir observa que es difícil describir la relación entre Jesús y José entonces se ha hablado de que José es padre adoptivo yo digo a la luz de lo que hemos explicado ¿se puede usar la palabra adoptivo? claro que no claro que no José no es padre adoptivo porque padre adoptivo quiere decir que hay otro padre y aquí no aparece otro padre el espíritu santo no viene a hacer aquí el papel de padre viene a bendecir en la carne de ella la relación de ellos escriba esa frase que le conviene el espíritu santo viene a bendecir y a consagrar en la carne de ella la relación de ellos esa es la lección más importante aquí entonces ¿cómo debemos llamar a José? padre adoptivo no otra expresión que se utiliza es padre putativo la palabra putativo viene de una raíz en latín que significa según la opinión o sea padre putativo quiere decir el que se pensaba que era el papá no 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 eso no es eso no es porque eso es como si fuera una falsedad como si fuera un engaño y acuérdate que María luego tenemos que ver más en detalle los textos de Lucas acuérdate que María cuando el niño se pierde le dice tu padre y yo realmente José obra como verdadero padre pero ¿cómo es padre? claramente no es un padre biológico y es una torpeza y es una miopía muy grande y raya en la blasfemia yo creo que es una blasfemia negar la preciosidad del don virginal de María y de José es una es algo asqueroso entonces es padre real pero no es padre físico es padre real pero no es padre biológico entonces ¿cómo hay que llamarlo? pues si María es madre y es virgen como vemos que está apareciendo en el texto la manera correcta de llamar a José es padre virginal esa es la manera de llamar a José entonces María es madre virginal de Cristo y José es padre virginal de Cristo y el matrimonio de ellos es verdadero porque es un matrimonio que está fundado en algo más sólido que el sexo más sólido perdón esto que voy a decir hay muchas maneras de tener sexo sin que haya posibilidad de embarazo y hay muchas maneras de tener sexo sin que haya sombra de matrimonio lo más importante aquí es lo que sucede desde dentro desde el corazón que expresa en una palabra en una verdadera palabra expresa tú eres para mí yo soy para ti tú eres mía yo soy tuyo ese es esa es la esencia del matrimonio y eso es lo que aparece en el texto bíblico entonces el Espíritu Santo obra físicamente en ella y obra realmente en ambos y el Espíritu Santo consagra el cuerpo de ella cuerpo que es también de José y por eso José es padre virginal pregunta ¿tenemos algún otro caso así? no nadie más nadie más nadie más como ella y nadie más como José ahora bien como la relación que cada uno de nosotros tiene con su propia madre siempre es más estrecha que la relación que hay con el padre porque la madre tiene una relación de amor de continuidad eso lo hemos explicado en otras predicaciones y cursos entonces también hay una relación única absolutamente singular entre el Hijo de Dios y María Santísima pero fíjate que esto nos muestra cómo estamos ante personas completamente únicas en la historia de la salvación y por eso ya uno puede decir por supuesto que ella es criatura humana pero que me digan a mí que es una mujer más ¿de dónde lo dices? ¿de dónde lo sacas? ¿de la Biblia? no porque estamos hemos hecho el análisis todavía se puede profundizar más pero yo creo que hemos hecho un análisis bastante respetable bastante detenido bastante concienzudo y no me vas a decir que de ese análisis sale que ella es una mujer más no no me vas a decir eso dejamos por ahora en este punto hemos podido acercarnos a texto griego bendito sea Dios les repito y en parte me disculpo más quisiera saber yo de la lengua griega siempre se debería profundizar más y de lengua hebrea pero pues en la vida a veces uno no puede ser especialista en todo si los animo a que no dejen de profundizar en estos temas y por ahora dejamos ahí gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén amén y al Hijo y al Hijo y al Hijo